Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas ganar dinero a través de internet la mejor página del poco donde se refiereos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activan nuestras cuentas etcétera etcétera y aquí debajo del vídeo voy a hacer este post en el cual aquí tenéis también el vídeo para que podáis echar un vistazo y porque es la mejor página y cómo registrarnos y todo eso también debajo del vídeo voy a dejar también el link de derrota a la crisis afiliada para que se puede registrar sin ningún problema y todos los marta los son menos 10 horas españolas tenemos conferencias con cerco popular de derrota a crisis podemos pinchar aquí y ver las conferencias también aquí debemos podéis registrar tenéis para registrarnos diferentes formas bueno en el vídeo de hoy voy a pedir un pago debiter punto y esta gran página de canal satoshi aquí tengo toda la explicación debiter punto y aquí está el retiro mínimo son diez mil satoshis la forma de pago bitcoin y el monedón de pago el coinbase si es europa estados unidos y canadá y uphol si es latinoamérica os va a venir mejor para que lo sepáis aquí está toda la explicación pero bueno en el vídeo de hoy lo único que voy a hacer es pedir el pago ya estoy aquí ya lo tengo abierto una vez que pida el pago y me llegue haré otro vídeo en el cual lo uniré a este lo subirá al youtube para que lo tengáis los dos y saber cómo pedir el pago y que realmente para esta página vamos a ir aquí a biter punto y para que lo tengáis que es presente aquí tengo yo la extensión en el cual aquí puedo ver todo lo que todos los anuncios me van llegando para que no tenga que estar dentro de la página constantemente bueno he dicho esto es simplemente vamos a ir aquí donde está la cantidad que veis que tengo 42 mil 655 zotopsis como estáis viendo aquí vamos a pinchar aquí en nuestro número de usuario y en la cantidad que abrirá esto y le dais a preferencias modales a ver si quiere abrir segundito un segundito que le voy a dar otra vez ahora ahora aquí simplemente le doy a withdraw como estáis viendo aquí withdraw y aquí está para pedirlo aquí simplemente vamos a poner la cantidad que queremos pedir vamos a pedir 0 con que es un punto 0 0 0 42 685 zotopsis como estáis viendo aquí se ha puesto aquí y aquí simplemente le voy a dar a withdraw voy a darle a withdraw y como estoy viendo aquí ya se ha puesto aquí la cantidad ha aceptado el 23 del 9 del 2017 a las 12 y 50 que ha aceptado una vez que me llegue el pago lo subiré a mi canal haré otro vídeo lo enseñaré y lo subirá al canal de youtube para que lo tengáis presente el vídeo de hoy en lo que yo quería enseñar ya os he dicho que cuando me llegue lo subiré bueno nos vemos a la vuelta ahora amigos ya tenemos con ustedes pedí un pago hace unos días de bitter punto y o de 42 mil 655 satoshi como pongo aquí este el post vale y lo pedí en el sábado día vamos a verlo ahora y mito el sábado fue día 23 de septiembre del 2017 y me llegó el pago 24 del septiembre del 2017 o sea o sea me llegó 24 horas más tarde para que veáis que la página paga y es muy puntual para que lo veáis aquí tenéis una aplicación aquí tiene por si se ha creído y registra en coinbase aquí tenéis para registrar un derrotada crece afiliado y aquí tenéis por si queréis en un vistazo al post entero de bitter punto y si pinchamos nos llegará nos llevará al post que tengo que ahora el mito explicando la página perfectamente como veis con sus características con todo explicarlo para que les sea un vistazo también para que veáis que os lo dejo todo bien puesto aquí tenéis el pago aquí tenéis el pago el primer pago que he pedido aquí lo tenéis para que lo veáis aquí tenéis el vídeo está próximamente porque porque lo estoy haciendo remitido y lo subiré en muy breve cuando suba al youtube por lo pondrá aquí también para que lo tengáis aquí tenéis para registrar un vital punto yo y aquí tenéis toda la información para derrotar crece afiliado por si les quieres a también vistazo y aquí tenéis mis redes sociales por si queréis preguntarme algo os queréis contactar conmigo lo tenéis aquí también todo está bien puesto aquí para que veáis está un vídeo de derrotada crece afiliado también que es y cómo funciona para que también le echéis un vistazo y como veis pues no tendrían ningún problema a la hora de trabajarla bueno dicho esto vamos a meternos mi correo de gmail para que veáis el digamos el correo que me mandaron para que lo veáis veis aquí con envase acaba de recibir 42.685 satoshis como veis equivale en europa a un valor de 1 con 33 euros como veis fue el 24 de septiembre hace tres días lo que pasa por una cosa u otra no podía hacer el vídeo antes pero bueno aquí lo tenéis el pago como estáis viendo aquí lo tenéis vamos a ir ahora invito a coinbase y vaya a verlo este vídeo enseñando el pago voy a subir voy a juntarlo al vídeo cuando pedí el pago y lo subiré a los dos al youtube para que lo veáis y pondré debajo del vídeo el post este del pago lo pondré bajo el vídeo y pondré bajo del vídeo el link de derrota crece afiliado para que cerréis trade sin ningún problema y empecéis a trabajar cualquier cosa y cualquier duda que tengáis me lo pone debajo el vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto aquí como veis aquí está el pago 42.685 satoshi equivale a 1.32 euros yo como soy de europa españa pues me lo ponen en euros si usted es de otro país y utilice otra moneda por lo pondré de la moneda que tiene necesité para acabar yo pasa que coinbase me va mejor porque coinbase va mejor en eeuu canadá europa y si queréis por ejemplo es decir de latinoamérica o va a oír al mejor o mejor yo creo que va a cobrar menos comisiones para mí que es la mejor para latinoamérica por lo que yo me ido enterando bueno aquí tenía el pago y como veis esta página paga y es muy fiable para que se registre bueno yo creo que enseña lo que quiere el pago y en lo que quiere enseñar este vídeo si tenéis alguna de o como he dicho antes me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cómo son los vídeos y le parece el acento que está para arriba nos cuesta nada más de seguir un foro montante grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós